Bueno, los días de clase son los días martes y jueves a partir de las 6 y media a 11 de la noche, dividido en turnos de una hora, junto con el grupo de federadas, que son las chicas que nos representan a nivel provincial y nacional a la localidad de Luque, ¿no es cierto?, en los diferentes torneos. Acá, chicos, veo chicas muy chicas, ¿desde qué edad pueden venir los chicos? Desde que pongan un patín, sí, un patín en los pies, es base del equilibrio, cuando ya se pueden parar arriba de un patín, está perfecto, pueden comenzar. Más o menos la edad promedia son 3 años a 4, pero hay nenas de 2. El tema de los patines, ¿ustedes lo proveen o le dicen a los padres dónde pueden llegar a conseguir patines? Ambas cosas, yo traigo patines de varios lugares y si no, les comunico dónde pueden llegar a conseguir y comprar. Perfecto, ¿qué objetivo para este año? Digamos, festivales, competencias, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo principal es, bueno, a fin de año hacer el festival que sea numeroso, de cierre con todas las chicas donde participan desde la más chiquitita a las más grandes, desde el primer turno al último turno. Y después, bueno, tenemos el grupo de federadas que serán alrededor de 6, 10 nenas más o menos, se puede ir agregando una o puede bajarse alguna también, que ahí tenemos proyectos hasta provinciales en el momento, siempre y cuando tienen que pasar una serie de torneos para poder clasificar. Y si Dios quiere y se puede, algún nacional también. Perfecto. No veo ningún varón, ¿también me invitamos a los varones a que se lleguen a las clases? Sí, por supuesto, como está el fútbol femenino, ¿cómo no va a haber varones en patín? ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Inclusive, ¿cómo podemos hacer las parejas si no tenemos un varón que se anime? Sí, la escuela está abierta para chicas y chicos pequeños y grandes. ¿Patín escuela por ahora no? No, no, no. Bueno, entonces invitamos a todos los padres que quieran traer a sus chicos o a sus nenas, los nenes, horarios y días. Martes y jueves a partir de las 6 y media, 6 y media, 7 y media, 8 y media, de 8 y media a 10 y de 10 a 11.